Vivo en una flor Que solo vive un día Una noche hasta el día Suave es su color Suave es su calor Vivo en una flor Que solo vive un día Una noche hasta el día Suave es su color Vivo en un rincón Donde nace el aroma Del polvo que cae sobre mi cola Y esparzo la vida en una ola En una ola En una ola Y esparzo la vida 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 en una ola No, no, no No, no, no No, no, no